Buen día a todos, ¿cómo están? Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Cecilia Encina y hoy se celebra el Día del Chamamé. Hoy es 19 de septiembre y no encontré mejor forma de celebrarlo que cantando un chamamé, que el autor es Miguel Ángel Morelli. El chamamé se llama Lo que sos mi chamamé y habla de lo que significa el chamamé para nosotros. Tanto los nacidos en Corrientes como nosotros, hijos de correntinos, que amamos profundamente el chamamé. Mi papá fue cocoencina, fue acordeonista chamamécero y yo me crié escuchando chamamé. Entonces hoy esta es mi manera de saludar a todos los colegas músicos y a toda la gente que disfruta y vive nuestro chamamé de la forma que nosotros lo hacemos. Y los que no lo hacen, quizás deberían probar de escuchar el chamamé. Van a ver, el chamamé hay una frase que uso siempre que es el chamamé enamora. Para mí es así. No voy a hablar más. Se viene este chamamé que es hermoso. Chamamé Otro que salta al alambrado en mi guitarra Duelo a cuchillo por los ojos de una guayna Sos todo eso y mucho más Mi chamamé Chamamé Un acordeo, una roncadora Un acordeo, una recogadora En la bailanta Un sapucall estremeciendo Una garganta Sos todo eso y mucho más Mi chamamé Un acordeo Un acordeo, una garganta Llámame, si hasta dan ganas de pelear o enamorarse. Llámame, si hasta parece que no sos una canción, que sos más bien el corazón por el que vibra el litoral. Llámame, jornal gastado en un bolicho, a pura caña, supersticiones de palle y luces malas. Sos todo eso y mucho más. Llámame, llámame, sos como el vino cuando corre por la sangre. Llámame, si hasta dan ganas de pelear o enamorarse. Llámame, llámame, si hasta parece que no sos una canción, que sos más bien el corazón por el que vibra el litoral. Feliz día para nuestro querido chamamé y para todos los que amamos esta música. Feliz día. Feliz día.